¿Cuánto es este? Uno. ¿Cuánto? Va al peso, entre 1.28 y 35 euros. Ah, está, ok. Pero un desacreditado. Esto sería el mejor regalo para el año. Bueno, puedes llevar, ahí están al vacío, te lo venden al vacío. Pero me pueden hacer mucho dinero en todas las aguas. Ah, ok. Y además te digo que es un disparo. Que es un disparo.